Néstor Emilio García Vázquez Néstor García Vázquez Él ahora más que todo a la enseñanza Él está activo Él está activo, sí ¿Dónde? Hasta el año pasado estuvo en la Casa de la Cultura en Valle de Urbano Y siempre ha tenido alumnos en la casa Sobre todo muchachos de estratos bajos ¿Y él a qué se dedica? ¿Qué tipo de música? Él tocó saxofón y clarinete Él estudió con el maestro Cuando pudo salir de Calamar Estudió con el papá de Aleja Costa No sé cómo se llama El papá de Aleja Costa Es el mejor saxofón Estudió con ellos Y tuvo orquestas en Valle de Urbano En la época que no había tanto vallenato Sino que había orquestas grandes en Valle de Urbano Alternando con villos, con melódicos Y los músicos iban de Barranquilla a tocar a Valle de Urbano Porque había mucho trabajo Y de Bogotá también Con muchos músicos a trabajar allá A Valle de Urbano en esa época Muchos sitios nocturnos ¿Pero él se dedica a enseñar qué? ¿Qué tipo de música o qué instrumento? Bueno, él enseña como de lo básico Que es el solfeo La lentura Y enseña pues el clarinete El saxofón que es el instrumento de él Pero también salen de allá Percusionistas, bajistas Porque él conoce ¿Tiene una academia o así a nivel? No, simplemente enseña en la casa Sí, enseña en la casa Y te puedo decir que Digamos casi todos los grupos vallenato Tienen alumnos bien Entonces yo empecé en la casa también También con Muy pequeños Primero con la guitarra Para conocer las notas Acordes y esas cosas Y después ya el clarinete y el saxofón ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos Bueno, como todo Casi todo Familia en la costa Hay hermanos por parte de padre y de madre Nosotros somos 10 hermanos por parte de padre Y ahí hay varios músicos Varios músicos Bueno De los músicos conocidos Aquí en Bogotá por lo menos No sé Gustavo y Mantera Sí Ah bueno, bueno Pero allá Tito por ejemplo Un hermano Él tocó en la época Que tocaba abajo Tocó con Diomedes Tocó con 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 Cocha Con bueno No recuerdo ahorita los nombres Pero Fue un buen bajista Tengo una hermana Que tocó Y hizo coros Que tocó piano Y hizo coros Con las diosas Cuando la diputada Y la familia de ustedes Estaba involucrada Y otra hermana Que tocó en Cali Con el rumbo de caché Que ella tocaba Allá en el bajo Entonces Ustedes son de tradición Familiar Musical Sí Bueno Néstor Ustedes dos Cómo Cuando llegaron aquí Cómo fue el proceso De ustedes Bueno Yo llegué a Bogotá Muy joven Como de 16 años Vine con un grupo Que se llamaban Los Latinos Era de Bucaramanga Y ahí Empezamos a tocar Era un estilo Como Los blancos Más o menos Esa música Era la que tocábamos Y bueno Música colombiana Pero yo empecé A tocar con la orquesta De mi papá En Bayupar Y ya después Vine a A Bogotá Con los Latinos Y después ya di Un salto muy bonito Que fue Empezar con la orquesta Tropibomba Que fue una gran orquesta Aquí en Bogotá Era de acá de Bogotá Pero era Costeña La orquesta De las mejores orquestras Tropibomba Sí, sí Claro Ese fue como El comienzo Tocando saxofón Y clarinete Tocando saxofón Y clarinete Y en la tropibomba Bueno Después estuve Un tiempo Acá Se empezó El movimiento De la salsa Con Washington Washington Y su latino Se hizo un disco Con mi hermano Con Gustavo García Pantera Que fue como Uno de los primeros Dicos de salsa Que se hicieron Acá en Bogotá Cantando Saulo Sánchez Ahí participé Porque yo Fui inquieto También con el bajo Entonces empecé A tocar bajo Con algunas personas Y a grabar también Bueno Ahí empezó El proceso Y Gustavo Ya había estado Con Fruco Gustavo Llegó O sea Yo vine Digamos Creo que en 69 Algo así Gustavo llegó Un año después Pero él venía Tocando trompeta Ajá Y tocamos Compartimos Unos dos años Aquí Y en 74 Creo que 73 74 Hubo un proyecto Para Hernán Gutiérrez Le habló A mi hermano Para Que había un proyecto En Medellín De hacer un grupo Pero había Tenía que Tocar trombón Y Gustavo Bueno De frente Como uno En la juventud Se fue para Medellín Y el proyecto Era Fruco Y sus testas Ahí comenzó A integrar Más o menos Ha sido la historia De lo que yo Más fue Bueno Y ¿Qué otras orquestas Hicieron ustedes Aparte Donde Donde ¿Con qué otras orquestas Se integraron? Bueno Juntos Trabajamos También con Bueno Con el grupo De mi hermano Con Pantera Y ahí se hicieron Varios grupos De grabaciones Y también compartimos Con el maestro Francisco Para el primer Festival Del Caribe Que se hizo Ahí compartimos Con los Sansefonistas Gustavo Con los trombonistas Y cantando Algunas cosas También ¿Ustedes grabaron El Sí Sí Colombia Yo no grabé Ahí No Mi hermano Sí grabó Mi hermano Alcanza a grabar Que en esa época Yo viví cinco años En Aruba Acompañando Show Y trabajando Allá En una orquesta Internacional Que había allá Y cuando yo llegué Ya estaba Casi el disco Pero sí formé parte Después de una gira Que se hizo Con los Diablos del Caribe Los Diablos del Caribe También hice Lo de la novela Novela Y también se presentaba Ahí la Se presentaba La orquesta en vivo También Una buena orquesta También Y con los Caribe Los Caribe Sí Tuve también El honor De tocar Aunque muy poco tiempo Con el maestro Lucho Bermúdez ¿Sí? Sí estuve Como un mes y pico Lo que pasa Que en esa época Yo formaba parte De la Tropibomba Y entonces me decidí Más por la Tropibomba Pero tuve el honor De tocar al lado Del maestro Haciendo el alto Y oyéndolo Tocar a él Su clarinet Maravilloso Sí ¿Qué otros proyectos Néstor? Así que Proyectos O sea no ¿Qué otras orquestas? Bueno Con el maestro Yo sé Madrid Cuando llegó De Estados Unidos Tuve el honor De tocar con él El bajo Y grabé Igual que Con Willy Salcedo También fui bajista Por mucho tiempo Grabamos mucho Y con Jimmy Salcedo También El proyecto De ¿Qué más te cuento? Mira hice Algo de folclore Con Con Sonia Osorio Estuve un año Casi un año Por fuera Viajando Tocando folclore Con el ballet de Coloma Eso también fue Solamente Claritete Y eso Y ya después Que llegué De Aruba Al poco tiempo Ya me integré Con la orquesta Los Tupamaros De acá De Bogotá Que fueron Cuatro años También Ahí Bien bonitos Y bueno De solista También Tuve La oportunidad También De tocar De ser llamado Por la sinfónica Como en En unas dos o tres ocasiones Compartiendo Con Con Dagoberto García Con Con Toño Arnedo Llamaban Para hacer extras En la sinfónica En la sinfónica En la época Que no se estudiaba mucho No habían tantos Antzoponistas Digamos tropicales Pero más o menos Con un nivel Para tocar allá También Y ya después Tuve la oportunidad De tocar con un grupo Que llegó Desde De Venezuela Que era una fusión Como de música colombiana De corraleros Y eso Que se llamaba Barranco También Ah Barranco Hice con ellos Bastante Y bueno No se Se me van Y los Alfa Ah bueno Después ya llegó La oportunidad De trabajar Con los Alfa Ocho ¿Ya cuántos años Ahí Néstor? Llevo ya 20 años 20 años En los Alfa Que sea Una buena Orquesta Y se ha hecho Donde también Participamos Bastantes Como cuatro Cinco A veces Hemos estado Hasta seis Costeños Ahí Participando En la orquesta En grabaciones En programas De televisión Yo hice también Empezamos a hacer Remontándonos atrás Empezamos a hacer El programa De compra De la orquesta También Se empezó Con Joy Madrid ¿Con Joy? El que empezó Ese programa Ah eso fue con Joy Ah El Joy fue Con él fue Que se empezó Ese programa Y también Trabajé En la radio O sea Yo también Tuve el privilegio De tocar En esa época Radio teatro En el radio De Caracol No en la Nuevo Mundo No En la Nuevo Mundo Sí Ahí en la 19 Con Octavo Pero eso eran Programas en vivo Eso era en vivo ¿Con quién? Ahí Ahí tocó con la orquesta Del maestro Marcos Yilke Ah Marcos Yilke Del panameño Que hace poco Ya se Falleció hace dos años Sí Hace dos años Ahí tocaban Y él dirigía ¿No? Con la orquesta De Marcos Yilke Él era el director Arreglista Y ahí tocábamos con la orquesta Algunos temas Que también se alternaban Con humoristas Entre ellos Eber Castro Castro Sí Y se acompañaban Y son también Ahí iba la gente Y lo acompañábamos Y con él Hicimos un proyecto También con el maestro Ramón Ropain Ah Ropain La leyenda De Cienaga Martalena Maestro Ramón Ropain Yo tuve la oportunidad De trabajar con él En folclor Y en música colombiana Y en el Tequendama Acompañando Show ¿Y qué formato era ese? ¿Una orquesta grande O pequeña? Era una orquesta De dos salsas Dos trompetas Ese era el formato Más o menos ¿Qué músicos habían así Néstor Conocidos en esa época Con Ropain? Carlos Arnedo Carlos Arnedo Muy bueno Sí Muy bueno Eh Había Bueno No recuerdo Ahora sí Mucha gente Pero eso fue en años ¿Qué? ¿70? 70 Muy o menos 79 Ah Tuvimos la oportunidad En esa época De hacer De ensamblarnos Con vino Tropicana De Cuba Donde vino tocando Ahí tuve la oportunidad De compartir Tarima Con Patagüino El gran Percusionista Y bueno Y Unos trompetistas Como el Guajiro Como Una 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 La verdad Y viene un cuarteto De voces espectacular También compartiendo ¿En el Tequendama? En el Tequendama Sí Por tres meses Estuvimos con ellos Compartiendo Los salsafonistas Éramos de Colombia Pero ellos Traían Los trompetistas Percusionistas Todo eso Era de Pero el maestro Ropain Sí Que quedó El pianista De ese Tropicana Sí señor Entonces Así Así como Rápidamente Bueno Finalmente Néstor ¿Qué podemos decir Del movimiento De las orquestas De salón De música tropical Bailable ¿Qué ha pasado? ¿Hay decadencia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué pasa con estas orquestas? Sí Lo que he podido yo palpar Por ejemplo Con los alfa ocho Cuando yo entré a la orquesta Se tocaba mucho Más que todo Eran las promociones De los colegios Los cromos Que eran los muchachos A mí me parece que Los clubes también Se han ido acabando Eso de las jugotas De la administración De los clubes Y ha habido una decadencia De tono Monetaria también Y los jóvenes Ahora consideran Las orquestas Como el sinónimo De viejo Sí, claro De la música Ah, no, orquestas Es un sonido viejo Y eso Y yo pienso que Todos tenemos culpa En esto Nosotros no hemos Los últimos años No hemos aportado No hemos aportado Material Para sostenernos O sea, falta creatividad Falta proponer Y falta de pronto También Yo creo que fueron Series de factores Que se juntaron Las emisoras También En eso Las disqueras También Como eso También Llegó la piratería Del disco Entonces Eso como que Influyó Nuestra música tropical Costeña Y todo eso Aunque yo estuve Huyendo el festival De orquestas Ahora Este último De Barranquilla La mayoría De las orquestas Están tocando Muchos ritmos Sí, sí, sí Muchos chandé Y todas esas cosas Tienen vigencia Pero Y en Bogotá Y en Bogotá Entonces las orquestas Se limitaron A copiar el repertorio De merengue Y de salsa Se polarizaron Ahí Sí, el merengue Y eso Salsa Nada más Y nos olvidamos De lo de nosotros Es más Yo me atrevo a decir No todos Pero El músico De Digamos De Hasta 30 años Algo Yo creo que A veces Hasta le da pena Tocar un porro Sí Esos dicen No Eso Entonces Nosotros mismos Estamos Maña Y yo alcancé A tocar Yo cuando estuve Estuve un tiempo En Barranquilla Porto Alcancé a tocar Estaba el maestro Pacho Vivo Entonces También tuve Esa oportunidad De tocar con ellos Como tres meses Y ahí A donde yo Me doy cuenta Que es una música Muy bien hecha Sí, claro, claro Muy bien hecha Que fue Compuesta Y fue dirigida Por un gran músico Como el maestro Sí, sí, sí Entre él Y Lucho Pero Bueno Pero ha habido Grandes músicos Aparte de ellos Claro Sin duda Claro, claro Pues a nivel de saxofón Pues estuvo Gabriel Uribe Sí Muñeco No, pero no Gabriel Uribe El barranquillero Que se radicó Acá Se radicó En Edellín y acá Sí Pero digamos A nivel de saxofón Y clarinete Hemos tenido Sí Bueno, aquí hubo El gran Alex Tobar Que fue un genio Pero es que había Esa escuela Fue muy Muy importante Donde Donde se hizo Donde se hizo Donde se hizo Alex Acosta Y Moncada También fue un clarinete Ah Se llamaba El papá de Adaulfo El papá del piano Sí De Daniel De Daniel Sí Sí, Moncada Sí Adaulfo Moncada Tenía una orquesta En Barranquilla Tenía una orquesta También Sí, sí, sí Los martelos Claro Bueno, Carlos y Rafael Y todo Piñón Magdalena Piñón, sí Muy buenos músicos Sí Arreglistas Y tenían una maravillosa Sí, sí Maestro Carlos Piña Y se dijo Bueno, ah Sí, bueno Todavía está vigente Todavía está muy vigente Y bueno, en la costa Clarinetistas Y eso Ha sido tremendo Una fuerza Para tocar ese instrumento Y el talento Ahora ya estamos viviendo Otras épocas Sí, sí Como el pollo urbano También Tremendo Él murió Ya él murió Cali, ¿verdad? Pero él dejó Un buen legado Sí Rafa Sandoval Sí Rafa Sandoval Es muy bueno Sí De las nuevas generaciones De las nuevas generaciones